Brasil a Perú y Alemania a Inglaterra. El primer encuentro de los cuartos de final es entre las selecciones de la Unión Soviética y Uruguay. Ambas han jugado ya 90 minutos de un fútbol espléndido sin que el marcador se haya alterado. Ahora tienen que jugar la prórroga. La Unión Soviética, ganadora del primer grupo, empezó el encuentro como favorita ante Uruguay, que fue derrotado por Suecia y por los segundos de grupo, la selección de Italia. A los pocos segundos de iniciarse la prórroga, Bisovets de Unión Soviética introduce el balón en la red pero el árbitro holandés Van Ravens dice que no es gol y los seguidores uruguayos pueden respirar de nuevo. Pocos segundos antes de que termine el tiempo, Uvinas lanza un cruce alto y tanto Ancheta como Shesterniev saltan a por ella. Hay una melet, la coge Ancheta, se la pasa a Víctor Espárrago y éste la mete en la red. Los uruguayos celebran el gol, los soviéticos protestan, reclaman que la pelota había salido. Así que veámoslo de nuevo. El capitán de la selección soviética Shesterniev salta con Ancheta. Forcejean. Y la pelota cae encima de la misma línea. ¿Ha salido la pelota? Los soviéticos continúan protestando contra el árbitro Van Ravens, quien tiene que tomar una decisión insituable. El partido libre corresponde al equipo de Uruguay. Va a venir la pelota servida por Uilla. Otra vez son las obras a Montero, se fue arriba. La pelota va a ser levantada, Ancheta quedó en su puesto habitual. La pelota va a ser levantada, el área rusa. Va a ser sacada, se vino Ancheta hacia arriba también. Va a la pelota levantada en forma de centro. Vino la punta izquierda, salta a Tillo. Cabecea al área, corre Gómez, vamos Gómez. Alcanzó la pelota por Uilla, se la línea de Cal. Y el día en el centro. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!